Para resolver ecuaciones cuadráticas donde falla el aspa simple, se aplica esta fórmula general. Entonces, para resolver esto, primero necesitamos A, B y C. A es el que le acompaña al x al cuadrado, o sea, este 1 que está ahí invisible. B es el que le acompaña al x, o sea, más 8. O sea, 8 nada más y C, el que está independiente, solito, o sea, el más 2. Listo. Ahora reemplazamos en la fórmula, arriba dice menos B, o sea, el menos con el B que es 8, o sea, menos 8. Dentro de la raíz, B al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, 64. Menos 4 por A por C, o sea, 4 por 1 por 2. Se puede multiplicar de frente, sería 4 por 1, 4 y 4 por 2, 8. Debajo 2 por A, o sea, 2 por 1, 2. Copiamos. Ahora, ¿cuánto es la resta acá? 64 menos 8 es, exacto, 56, ¿verdad? Listo, raíz cuadrada de 56. Ahora, esta raíz cuadrada de 56 no es exacta, pero se puede descomponer, ¿verdad? ¿Cómo lo descompondríamos? A ver, a ver, 56, a ver, dos números que multiplicado me dé 56, pero que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. 4 por 14. Este es 56, donde 4 es el que tiene la raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 14, como no es exacto, se queda con su raíz. Y listo, acá lo reemplazamos. Debajo el 2. Ahora, si es que acá fuese multiplicación, tendríamos que simplificar un número de arriba con un número de abajo, pero como es suma o resta, tiene que ser la simplificación de los tres, de los tres términos. Si se puede, porque tienen mitad. Arriba la mitad de 8 es 4. La mitad de 2 es 1. Y 1 por raíz cuadrada de 14 sigue raíz cuadrada de 14. Debajo la mitad de 2 es 1. Pero cuando hay un 1 abajo, ya no hace falta colocar, ¿verdad? Listo, entonces de acá van a salir las dos respuestas. Dos respuestas porque hay dos signos. Esta es la primera, esta es la segunda respuesta. Primero se coloca todo igual, pero elegimos uno de los signos del medio, por ejemplo el más. Debajo, lo mismo, pero ahora le toca al menos estar al medio, o sea con el otro signo. Y listo, dos respuestas. ¡Gracias!